Desayuno, comida o cena. Sándwich de espinacas y queso. Muy fácil de hacer y riquísimo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Aquí tengo aproximadamente 3 onzas de espinaca baby y lo que a mí me gusta es juntarlo y luego con un cuchillo la corto en tiritas. Este sándwich lo probé un día en casa de mi suegra, me encantó. Le pregunté cómo lo preparó y más o menos me acuerdo, así que me decidí a hacerlo y me quedó delicioso. Así que aquí lo comparto contigo. No hay cantidades exactas porque depende la cantidad de sándwiches que quieras hacer. Yo voy a hacer con esto dos sándwiches. Vamos a necesitar uno o dos ajos. Este es un ajo grande, así que con uno es suficiente. Lo voy a cortar en cuadritos pequeños. Lo más finito que puedas. Ahora en un sartén voy a poner un cuadrito de mantequilla y un poco de aceite de oliva para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Solamente unas gotitas. Y vamos a agregar el ajo picadito y aquí lo vamos a freír con la mantequilla y el aceite. Más o menos por un minuto. Y ya pasado ese tiempo, que no se nos vaya a quemar el ajo, le vamos a agregar la espinaca poco a poco. Agregas espinaca y lo vas revolviendo con la mantequilla. Si te gusta algo picocito, le puedes agregar chile quebrado. Yo le puse un cuarto de cucharadita. No pica mucho, pero ya depende de tu gusto. Le ponemos un poquito de sal. Ahora le vamos a agregar queso mozzarella rallado, bastantito queso. Y vamos a darle un poquito más de sabor con queso parmesano rallado. Y esperamos a que se derrita. Mientras, ponemos un poco de mantequilla en un comal. Y vamos a poner a tostar los dos panes. Lo movemos un poquito para que agarre mantequilla. Y ya que está tostado, lo volteamos por el otro lado. Todavía el comal tiene mantequilla. Yo lo muevo así por todos lados para que agarre el otro lado del pan también un poco de mantequilla sin necesidad de ponerle más grasa. El queso ya está derretido, así que ya se lo vamos a agregar al pan. Esto está oliendo delicioso. Como les comentaba en un principio, este sándwich lo comí en casa de mi suegra. Me encantó, le pedí la receta. Recuerdo varias cosas, la verdad no sé si lo hice igual o no. Pero déjenme les digo que también quedó espectacular. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que es completamente gratis, es muy fácil. Solamente suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Y ya nada más lo cortamos por la mitad para servir. Estoy en la cocina sola preparando dos sándwiches, uno para mi hermana y uno para mí. Mi mamá está en su recámara y viene desde allá a preguntarme que qué estoy haciendo, que huele tan rico la casa. Así que ya la antojé y ya vamos a hacer otro para que mi mamá cene con nosotros. Son tan pocos ingredientes y es tan fácil de hacer que lo tienes que probar. Algunas veces yo quizás le pondría a lo mejor un poquito de champiñón para cambiarle. Y estoy segurísima que le va a dar también muy buen sabor. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como nosotras. Si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye. Bye, bye.